Queremos contarle que ya arribó al país el primer grupo de salvadoreños que quedó varado en Panamá, luego que el aeropuerto de El Salvador fue cerrado como medida para contener la propagación del coronavirus. La acción del gobierno se da en cumplimiento a una sentencia de la Sala de lo Constitucional que le ordenó presentar un plan de retorno para los afectados. El Ejecutivo ha dicho que podría tardar al menos 14 semanas en traer a unas 2.890 personas que se encuentran en otros países. El gobierno asegura que se están tomando medidas muy estrictas en el traslado para evitar que las personas portadoras del virus aborden los aviones que ingresan al país. Que para ustedes también ha sido tremendamente duro el estar fuera de casa. Pero es un proceso que nunca nos imaginamos lo íbamos a vivir. Y lo estamos viviendo juntos y lo tenemos que vivir juntos. Ustedes son el primer grupo que regresa. Y de verdad, de parte del presidente Nayib Bukele, de todo el gobierno, los saludamos, les aplaudimos, los abrazamos y les agradecemos por comprender esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Estar a El Salvador ahorita significa para mí volver con mi familia. Tengo una hija de 12 años, un bebé de 13 meses. Creo que lo más importante ahorita es regresar lo más pronto posible. Soy el sustento de mi hogar. Tengo una hija de 12 años, un bebé de 13 meses.